La Federación Uruguaya de Magisterio envió una carta al presidente del Codicen para solicitar que considere de forma excepcional a los docentes que viven en las ciudades de Rivera y Santa Ana de Libramento y deben viajar a escuelas rurales o a escuelas urbanas en otras ciudades. La Federación hace el pedido para que se minimice el riesgo de propagación del coronavirus luego del aumento de casos en Rivera. A raíz de esta situación el gobierno resolvió suspender el inicio de clases para las escuelas de la ciudad de Rivera pero no hubo mención para los maestros que deben trasladarse. El presidente del Codicen Robert Silva dijo a Telemundo que no hay maestros que vivan en Santa Ana y reafirmó que la suspensión del inicio de clases comprende sólo a las escuelas de esa ciudad.